Bienvenidos a Roma y esta vez vemos Roma en familia, como nos gusta. Aquí en la Pucabana os vamos a enseñar los mejores planes que ver y hacer en esta ciudad, la ciudad eterna. Para alojarnos en familia lo mejor es nuestra casa con ruedas, pero en su defecto un apartamento. Esta vez nos alojamos en el apartamento de Trianon Borgo Pío, todas las comodidades de un apartamento. Y con todos los servicios de un hotel. En la Pucabana os vamos a enseñar los mejores planes de la gestión que weiss. Empezamos nuestra ruta en familia por los 15 mejores planes en Roma. Acompáñanos. El Coliseo es uno de los anfiteatros más grandes del mundo del Imperio Romano, un lugar donde imaginar luchas entre gladiadores, animales salvajes y donde la gente se divertía. Con la entrada al Coliseo podemos entrar también al Foro y al Palatino para acabar de descubrir el parque arqueológico de Roma. En la boca de la Verita descubriremos cómo de fieles y sinceros son nuestros hijos. En el Welcome to Rome vamos a conocer la historia de Roma, un sitio ideal para ver con niños, un show interactivo, un vídeo interactivo que descubrirá la ciudad. El Castillo de San Ángelo es un castillo que les encanta a los niños porque tiene un pasadizo secreto que conecta con el Vaticano. El Museo de Leonardo da Vinci es uno de los más preciados entre los peques. Pueden ir tocando todos los inventos y ver todo lo que este gran artista, famoso por la Yoconda, hizo en este planeta. Villa Borgués es uno de los parques que hacen del pulmón de la ciudad. Ideal para ir con niños, ¿verdad? Porque está lleno de animales, tortugas, patos, gansos y entre lago y barquitas pues tenemos un plan de un buen día. El Panteón, el templo romano más antiguo del mundo, algo que hay que ver sí o sí. Visitar la ciudad en un bus turístico como el Big Bus o el Sightseeing de aquí de Roma. La Fontana de Trevi es un fundamental, con niños o sin ellos. Tira una moneda para volver a Roma, tira dos para encontrar el amor o tira tres para casarte. Estamos ahora en la Escalinata de la Trinidad del Monte, en Plaza España. Uno de los lugares más bulliciosos, con gente bailando, cantando a todas horas, pintando... Y bueno, uno de los sitios con tiendas de más alto standing. Visitar la Tienda de Pinocho, una de las tiendas y jugueterías más antiguas de Roma. Un lugar más pequeño del mundo, con su propia moneda, con su propio sello. Y bueno, un lugar que no deja de ser algo imprescindible que ver en Roma con niños o sin ellos. Comer pasta o pizza o gelato italiano es uno de los planes imprescindibles con niños que hay que hacer en Roma. El monumento a Víctor Manuel II, el rey que unificó Italia. Impresionantemente grande. Ver agua en las narizotas, las fuentes de agua de Roma. Así se bebe. Y hasta aquí nuestras 15 propuestas para ver y hacer en Roma con niños. Esperamos que os haya gustado y recordar que si queréis saber más y tener más información sobre Roma, tenéis nuestro blog www.cucabana.es Toda la información disponible a mano. Si os ha gustado el vídeo, recordar suscribiros. Y si tenéis alguna duda, os esperamos y os leemos en comentarios. Un abrazo a todos.